En Bariloche, en La Pampa, en Entre Ríos, en Paraná, se celebró en más de 20 ciudades de todo el país la marcha y se estima que a nivel nacional superamos las 140.000 personas, lo cual fácilmente da casi para dos diputados en el Congreso, con lo cual tendríamos que plantearnos seriamente, ¿no? Si ya ante la falta de respuesta del Estado a estos reclamos no es necesario que tengamos nuestro propio candidato. Importantísimo. Yo digo, Seba... Los números no dan. En algún momento el senador Aníbal Fernández presentó, esto se charló en la Corte Suprema, vimos declaraciones de Zaffaroni, entre otras personas, digo, era un proyecto que estaba, que parecía que en cualquier momento se tocaba. Sí, hubo un acuerdo, incluso un consenso entre el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, por medio de tres de sus diputados, Diana Conti y Ricardo Gilavera, que es el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, y Victoria Donda, donde llegaron a un consenso sobre las bases para poder reformar de forma urgente la ley, la actual ley de drogas, hicieron audiencias públicas en junio del año pasado en el Congreso, tres jornadas de audiencias públicas donde más del 95% de los asistentes concordó en la línea mínima de reforma, digo, especialistas de todas las áreas, fueron incluso madres del PACO, sectores que representaban a poblaciones vulnerables, en lo que hace al uso de diversos tipos de sustancias. Y lo que pasó es que el proyecto se cajoneó a una semana de tratarse en la Cámara, por todo digo, el Frente para la Victoria, de que quería terminar de darle consenso adentro de su propio partido, convengamos que el Frente para la Victoria es un partido como el peronismo en sí, bastante heterogéneo, donde tenés desde sectores progresistas, y hoy sectores, por ejemplo, como el Partido Comunista, hasta los barrones del conurbano bonaerense, y los caciques del interior del país. Claro. De igual, de algún modo, es lógico que le lleve, a ver, es lógico no implica que esto no tenga que sellarse ya, pero digo, es lógico que terminen de sellar ese consenso, y por otra parte la derecha reclamaba que primero se sancione un plan de adicciones antes de despenalizar, no argumento más perverso aún que cuando decían que los pibes tenían que ir presos por consumir, ahora se quedaron sin argumentos el año pasado, muy curioso, hace cinco años esos mismos diputados estaban pidiendo que los pibes vayan presos, pero ahora se quedaron sin argumentos y dijeron, bueno, primero que haya un plan de adicciones antes de sentarnos a debatir, si no es muy responsable de parte del gobierno avanzar con la despenalización, en un argumento que es casi como decirle a un esclavo en África que está atado de pies y manos con cadenas, decirle, para que te saques las cadenas primero vamos a instalar un hospital de primera línea donde llevarte cuando te soltemos, no, soltalo y paralelamente con... Claro. En fin, bueno, este proyecto se sancionó el año pasado, se tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, casi por unanimidad ese plan de adicciones que reclamaba la derecha al gobierno para que se sienta a debatir, y bueno, estamos esperando que se sancione de un momento a otro, espero que con esta marcha multitudinaria se va a tocar en el Congreso, en el Senado, lo que le falta a ese plan de adicciones para poder sancionarse, y ahí sí nos vamos a quedar sin argumentos, sin excusas, para poder avanzar, sin argumentos contrarios, para poder avanzar con el tratamiento de esta ley, que ya está consensuada, insisto, por la mayor parte del arco político, los votos sobran hoy en el Congreso, incluso antes de la renovación que va a haber en octubre, ya sobran los votos para hacerlo, y hay una legitimidad social apabullante, que es la que se ha hecho en el último fin de semana. Además, hay una realidad social que no se puede desconocer más, que es que la cantidad de pides que son criminalizados semana a semana en todo el país, es algo muy importante. El narcotráfico en aumento, porque cada policía que está persiguiendo un pide es un policía menos que persigue el tráfico. Sí, sí, sí. La cuenta no cierra por ningún lado, la cuenta es vulneración de derechos humanos, epidemia a nivel salud por consumo desinformado y los daños a la salud de la persona por el uso de sustancias adulteradas, y encima, un narcotráfico en aumento, porque tenés una policía que detenta en Argentina el control y la regulación del narcotráfico, eso es importante decirlo en Argentina, la policía es la que maneja el narcotráfico, no hay fabelización, cartelización, como ocurre en otros países de Latinoamérica, son las fuerzas policiales las que organizan la venta ilegal de drogas en Argentina, y para poder proteger eso, necesitan taparlo con esta criminalización de usuarios que después nos lo muestra la justicia, claramente. El Poder Judicial de la Nación es el que nos dice, no es una encuesta privada, nada, el Poder Judicial nos dice, las 12.000 causas que nos da la policía por año por infracción a la ley de drogas, con las que se hacen los operativos que salen por la tele, que no se explica si esas personas vendían o consumen, el 70% de esas 12.000 causas terminan siendo usuarios, y solo entre el 1 y el 3% de las causas, entre el 1 y el 3% es a narcotraficantes. Eso es lo que explica esta pantalla de humo, que es la criminalización de los usuarios, que les sirve a un montón de sectores, porque convengamos que esto ya no es un debate de moral, de cuestiones que tienen que ver con principios íntimos de las personas. No, no, acá estamos hablando de un negocio que se está protegiendo con el fin de una criminalización, perdón, que se está sosteniendo con el fin de proteger un negocio. Seba, si bien, a ver, sé que te has juntado con autoridades políticas en algún momento, ¿hay alguien del gobierno con el que tengas funcionarios, con el que tengas contacto, y con el que siempre te brindan su apoyo, gente que está a favor, gente que apoya la causa? No, a ver, la verdad nosotros lo que tenemos es contacto periodístico, y lo tenemos con casi todo el arco político, sobre todo en esta materia, con estos tres representantes que te hablaba recién, con Víctor Sonda, con Diana Conti, con Ricardo Gil la Vedra, tenemos un diálogo vacío, básicamente porque necesitamos informar mes a mes qué es lo que está ocurriendo en el interior del Palacio Legislativo, donde nosotros no trabajamos. Esa es la llegada, que tenemos que hacer una llegada periodística, donde llamamos todos los meses, molestamos, le decimos disculpen, a ver, ¿hay alguna novedad sobre este tema? Y bueno, lo que se nos está diciendo es eso, que hay un frente amplio y progresista, que ya acordó como bloque votar a favor enteramente el bloque de la ley, la Unión Cívica Radical, ya se acordó en el bloque que se va a dar libertad de acción, y ya se sabe que el 70% más o menos de los diputados radicales van a votar a favor de la despenalización, y en el Frente para la Victoria, como te digo, que es el partido necesario para dar quórum, porque hoy dispone de la mayoría de diputados para poder sesionar, es que te digo que la misma diputada Diana Conti, no solo a nosotros, sino a numerosas entrevistas en otros medios, ha dicho que los dos factores que faltan para poder sentarse a discutir una despenalización ya acordada es la sanción definitiva de este Plan Nacional de Asistencia de Elecciones, y que se terminen de encajar algunas piezas al interior del Frente para la Victoria. Ojalá sea este año, estamos en un año de elecciones legislativas, se van a postular diputados y senadores, que nos van a reclamar su voto, en una cuestión esencial también, como lo es el tema de la despenalización, que, insisto, abarca un sector importante de la población, 150.000 personas no pueden ser ignoradas, y no van a ser ignoradas por tipos que necesitan de nuestro voto, y bueno, nos van a tener que decir que van a ser conscientes en sus bancas. En los oficialistas como en los opositores. Tenés fe que, de alguna manera, como decías, es un año político, hay que votar, se especula mucho, y nosotros la información que recibimos desde acá, incluso políticos con los cuales he podido hablar acerca del tema, es que se está esperando eso, ¿no? Se está esperando la elección, y de alguna manera uno de los principales proyectos ahí, que están ahí, es este. Tenés fe que bien pase la elección, se lo trate, es lo que se espera. No sé que se trate antes, me parecería un ejercicio de responsabilidad política de todos los diputados que en este momento están en el Congreso, que se sancione antes de las elecciones. Creo que es fundamental que se sancione antes de las elecciones, porque todavía nos queda un marco mucho más amplio que tratar. La despenalización es salir del pleistoceno, salir de la prehistoria, abandonar el mundo jurásico para adentrarnos en la realidad y discutir qué vamos a hacer con las políticas de drogas. La despenalización es el primer paso, es abrir las puertas, es empezar a ver, bueno, ya que el pibe no es un criminal, bueno, ¿qué le pasa a esa persona que usa drogas? Si tiene problemas con el consumo, ¿por qué los tiene? ¿De qué forma podemos asistirlo? ¿Desde el lado social? ¿Desde el lado médico? ¿Desde el lado psicológico? ¿En su barrio? ¿En un lugar privado? ¿Dónde lo que...? Pero todo eso es imposible de concebir si la óptica es que el que usa drogas es un criminal. Donde hay un patrullero no puede entrar una ambulancia, es una cuestión de espacio casi. Dale, dale, Leo. Sebastián, Leopoldo Marcolongo te saluda desde aquí, desde Radio Fish. ¿Cómo estás? La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Estamos, tal como estamos diciendo acá, en un año electoral. Y hay un porcentaje de la población que va a estar habilitada a votar la franja de edad que va desde los 16 años en adelante y que está involucrada en esto. ¿Crees que el partido mayoritario, el Frente para la Victoria, atienda este asunto antes de las elecciones, justamente para querer hacer que ese espectro de la población se sienta atraído hacia el voto que podría favorecer al oficialismo? Yo creo que podría ser una muy buena decisión. Desde el punto de vista político, ya directamente, porque ya el resto son predicciones, yo creo que sería una muy buena decisión de parte del partido de gobierno poder avanzar antes de las elecciones con un proyecto que ya goza del consenso de la mayoría. Digo, acá nadie se va a llevar la bandera de haber despenalizado porque es un acuerdo que ya está claro que es entre las tres fuerzas políticas, no hay ninguno que se lleve una bandera por encima del otro, no hay ninguno que tampoco, por ende, tenga que pagar el costo político por encima de otro de hacerlo. Digo, no es un proyecto oficial este, el gobierno no va a pagar un costo político porque no es un proyecto netamente suyo, es un acuerdo entre las tres fuerzas políticas mayoritarias que representan a más del 80% de la población al día de hoy, al menos en las últimas elecciones, con lo cual me parecería bastante sabio al menos poder abrir esta puerta a la despenalización y después con la nueva integración del Congreso a partir de octubre poder discutir la redacción desde cero de una nueva ley de drogas contemplando realidades, por ejemplo, como la que está discutiendo en Uruguay, pero dejar de mandar preso al que consume drogas o al que tiene plantas para no financiar el narcotráfico, porque recordemos que en Argentina está permitido comprar marihuana, no hay ninguna pena por comprar marihuana, pero sí está prohibido con hasta 15 años de prisión cultivarla para no comprarla, con lo cual el mensaje que le está dando el Estado a todos sus ciudadanos es, vayan a financiar el narcotráfico, no les permito que nos financien el narcotráfico, vayan porque nosotros queremos que crezca el narcotráfico. Bueno, ese mensaje mínimamente tiene que romperse, ojalá sea antes de las elecciones, me parecería un ejercicio de responsabilidad política importantísimo, no sólo de parte del gobierno, sino de todo el arco opositor. Sí, la verdad que sí, vos decís una cosa, y nosotros hemos visto expresarse tanto a autoridades nacionales, a funcionarios que están en el Frente a la Victoria, en funcionarios que están en la oposición, el mismo Wiener, de todos lados hablar y apoyar este tema. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, digo, por parte de todos. Entonces, bueno, la verdad esperamos también desde acá, Seba, es un tema que apoyamos, que desde acá siempre tenés un micrófono abierto para contar las novedades, sos un tipo que casi, a ver, pionero e impulsor en este tipo de cosas y en la modificación de este proyecto, así que la verdad esperemos de parte de todos que al menos se hable, se trate, se vote esta modificación para empezar realmente a hacer profundo la política de drogas en Argentina. Alguien que consume no es un delincuente, hay que saberlo y hay que decirle a la gente, hay que ayudarlo, no se lo está ayudando. Así que un abrazo grande y muchas gracias, Seba. Un abrazo a ustedes por el espacio y acá estamos. Muy bien, un abrazo grande pasaba el señor Sebastián Basalo, director de la revista THC, importantísima nota y la verdad que queríamos tratarlo, es un tema que si bien excede a lo que tocamos, más o menos, porque este es un club de barrio, es un club de amigos y es un club que está impregnado de las realidades, de las realidades que le tocan a nuestros amigos, que le tocan a nuestros pares, somos gente joven, gente...